Por recomendación de su amigo, Stephen Spielberg, George Lucas contrató al compositor John Williams, quien previamente había trabajado con el primero en la banda sonora de la película Timurón, trabajo que le valió su primer premio Oscar como compositor. George Lucas sentía que su película debía describir, por un lado, mundos inéditos en el plano visual, pero en el aspecto musical su enfoque era brindar a la audiencia una conexión emocional con la historia. Así, en marzo de 1977, John Williams comenzó a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Londres para grabar la música de Star Wars en un periodo de 20 días en total. De esta forma, la banda sonora se grabó a lo largo de ocho sesiones en los estudios Amnil, ubicados en Deckham, Inglaterra, en marzo de 1977. Star Wars, adaptada al idioma español como La Guerra de las Galaxias, es una franquicia de medios perteneciente al género de la ópera espacial épica, concebida por el estadounidense George Lucas, quien ha sido el principal guionista, director y productor de la saga de películas con la que inició la franquicia. La primera película de la serie Star Wars, episodio cuarto, Una Nueva Esperanza de 1977, contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carl Fisher, Alex Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing y David Proulx. Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución y su estreno tuvo lugar el 25 de mayo de 1977. Desde entonces, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. Los acontecimientos de Star Wars tienen lugar en una galaxia ficticia, de nombre desconocido y en un tiempo no especificado. Solo se dice que ha sido hace mucho tiempo en una lejana galaxia. Además de la raza humana, son descritos muchos tipos de especies extraterrestres procedentes de numerosos planetas y satélites que forman dicha galaxia y pertenecen a la alianza de planetas de la República Láctica. Otros personajes recurrentes son los robots y los androides, creados generalmente para servir a un propósito. Observándose así, droides, astromecánicos, médicos, de protocolo o de combate, entre otros. La saga cinematográfica de Star Wars comenzó con la película Una Nueva Esperanza, dirigida por Lucas y estrenada en cines el 25 de mayo de 1977. John Williams se encargó de componer las bandas sonoras de las seis películas. Desde un principio, Lucas coincidió piezas musicales majestuosas para Star Wars con leimotives únicos para cada personaje y un concepto importante de la trama. El tema musical de Star Wars, compuesto también por Williams, está considerado desde entonces como uno de los más famosos y conocidos en la historia de la música contemporánea. Varios músicos han rendido homenaje al universo de Star Wars y han incluido referencias a la saga en sus canciones. El músico y productor discográfico Meco contactó en 1977 con Casa Blanca Records, la compañía propietaria de los derechos de autor de la banda sonora, para crear un álbum de versiones de esta, que finalmente lanzó bajo el título de Star Wars and Other Galactic Funk y en el que contó con la ayuda del arreglista Harold Wheeler. Y es esta que estamos escuchando. George Lucas concibió la idea del film a principios de los años 70. Originalmente quería hacer la película de Flash Gordon, pero como los derechos pertenecían a Dino de Laurentiis, prefirió hacer él mismo su propia historia inspirada en Flash Gordon. La Guerra de las Galaxias estuvo nominada a 11 Oscars, de los cuales ganó 7.